Unos 1.700 migrantes buscan regularizar su estancia en México con una visa por razones humanitarias desde el municipio de Piedras Negras, en la frontera con Estados Unidos. A principios de esta semana llegaron a este municipio del norteño estado de Coahuila, migrantes provenientes de las distintas caravanas de centroamericanos que desde finales de octubre cruzaron México con el objetivo de llegar a Estados Unidos. De acuerdo con información de las autoridades proporcionadas a los medios, actualmente hay unos 1.800 migrantes que buscan solicitar asilo ante el Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras. El pasado 6 de febrero, el Departamento de Defensa informó del despliegue de 250 militares a la ciudad fronteriza de Eagle Pass, en el estado de Texas, que hace frontera con Piedras Negras, por la llegada de la caravana de migrantes. Este viernes, y ante los fuertes rumores de un intento de cruce ilegal, las fuerzas de seguridad mexicanas llevaron al menos un centenar de migrantes a visitar la zona fronteriza, el puente y el río que divide las naciones. Este viernes se cruce ilegal a Estados Unidos, pues pudieron ver el fuerte despliegue de seguridad.